Baby Buzz ¡Nio! ¡Hora de pensar en grande! ¡Mmm! ¡Qué dulces tan deliciosos! ¡Nio encontró los dulces! Y ahora quiere comer un poco. ¡Oh! Pero se olvidó de algo. ¡Tiene las manos muy sucias! ¡Nio! ¡Nio! ¡Sí, amigo! ¿Te lavaste las manos? ¡Sí, amigo! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Muéstrame tus manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero tienes que lavarte las manos! ¡Ok! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! Distraído por el auto, olvidó lavarse las manos. ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Neo! ¡Neo! ¡Sí, amigo! ¡Te lavaste las manos! ¡Sí, amigo! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Muéstrame tus manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Primero, lávate las manos! ¡Ok! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Oh! ¿No hay agua? ¡Mío se limpia las manos en la ropa! ¡Mío! ¡Vuelve, Mío! ¡Tus manos aún están sucias! ¡Neo! ¡Neo! ¡Sí, amigo! ¡Te lavaste las manos! ¡Sí, amigo! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Muéstrame tus manos! ¡Oh, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Lávate las manos! ¡Ok! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Finalmente, Mío se lavó las manos! ¡Pero! ¡Oh! ¡Lío! ¡Neo! ¡Sí, sí, Grace! ¡Te lavaste las manos! ¡Sí, sí, Grace! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Muéstrame tus manos! ¡Oh, no, no! ¡Vamos! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Ok! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Manos limpias sin gérmenes! ¡Oh! 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 ¿Te lavaste las manos? ¡Sí! ¡Siempre me lavo las manos antes de comer! ¡Sí, Mío! ¡Mío! 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 ¡Hora de pensar en grande! ¡Oh! Hoy hace mucho calor. Nío tiene sed y quiere beber algo. Bebidas coloridas, Vicky Robot de bebidas. ¿Te apetece una bebida colorida? ¡Oh! ¿Qué color te gusta más? ¡Por favor, elige uno! ¿Qué color te gusta más? ¡Ajá! ¡Me gusta el azul! ¡Me encanta el azul! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Me encanta el azul! ¡Granizado azul! ¡Entendido! ¡Ya, ya, ya! ¡Campo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La, la, 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 la! ¡Es poquito! ¡Guau! Nioh bebe un gran trago ¡Ja! ¡Es tan refrescante! Grace también parece tener sed ¿Qué va a beber? ¿Qué color te gusta más? Por favor, dice uno ¿Qué color te gusta más? ¿No hay púrpura? ¡Ajá! Me encanta el púrpura Rojo y azul a mezclar Me encanta el púrpura Té de burbujas púrpura Sin problema Té de burbujas púrpura Pipi pop pop a preparar Té de burbujas púrpura Pipi pop pop a preparar Azul y rojo juntos hacen un té de burbujas púrpura ¡Es el favorito de Grace! ¡Ajá! Oh, Susu también quiere un poco ¿Qué color te gusta más? Por favor, elige uno ¿Qué color te gusta más? ¡Ajá! 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 ¡Todos los colores! ¡Quiero todo por favor! ¡Todos los colores! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, oh! Susu está apretando todos los botones Una bebida misteriosa Pipi pop pop a preparar Una bebida misteriosa Pipi pop pop a preparar La, 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 la ¡Oh! Parece que el robot hizo una bebida grande ¿A qué sabe? ¡Ni, oh, Susu! ¡Pruébenla! ¡Guau! ¡Es delicioso y refrescante! ¿Ah? ¿Por qué se está poniendo tan frío? ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Oh! Beber cosas muy frías en exceso te puede enfermar ¡Sí, Nio! ¡Nio! ¡Hora de pensar en grande! ¡Sí! ¡Nico! Saltan, saltando están Los huevos sorpresa Rojo, el huevo rojo Golpea y ábrelo ¡Pang, pang, 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 pang! ¿Qué hay en el huevo? ¡Ajá! ¡Cuatro! Saltan, saltando están Los huevos sorpresa ¡Purpura, el huevo surpresa! ¡Purpura, el huevo burpura! ¡Golpea y ábrelo! ¡Bang, pang, 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 pang! ¿Qué hay en el huevo? ¡Cuga, cuga! Saltan, saltando están Los huevos sorpresa Azul, el huevo azul Golpea y ábrelo ¡Bang, bang, 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 bang! ¿Qué hay en el huevo? ¡Bang, bang, 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 bang! ¿Qué hay en el huevo? ¡Ah! 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 ¡Dimio! Rojo, amarillo, púrpura, azul y blanco ¡Atos de muchos colores! ¡Ah! 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 Pequeño policía cuidando las donas Una dona desapareció Busco por cualquier en donde estará el ladrón La, 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 la Aquí se esconde Bebé, bebé Cucu gaga Te llevas de la dona Cucu gaga Estás mintiendo Cucu gaga Abre la boca Ah, ah, ah Ah, ah Tú no eres el ladrón de donas Pequeño policía cuidando las donas Una dona desapareció Busco por cualquier en donde estará el ladrón La, 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 la Aquí se esconde Bumbo wing, bumbo wing Te llevas de la dona Estás mintiendo Abre la boca Ja, ja, ja Tú no eres el ladrón de donas Pequeño policía cuidando las donas Pequeño policía cuidando las donas Oh, una dona desapareció Busco por cualquier en donde estará el ladrón La, 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 la Aquí se esconde Grace Grace Sí, oficial Te llevas de la dona No, oficial Estás mintiendo No, oficial Abre la boca Abre la boca Ja, ja, ja Tú tampoco eres el ladrón de donas Pequeño policía cuidando las donas Oh, una dona desapareció Busco por doquier en donde estará el ladrón La, 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 la Las donas están aquí Las donas estuvieron aquí todo el tiempo Lávate las manos antes de comer Ok Frío o caliente ¿Cuál es mejor? Tengo frío Yo tengo calor Quiero algo caliente Frío ¡Caliente! Caliente o frío Frío o caliente Vamos a ver ¿Cuál es mejor? Caliente o frío Frío o caliente Vamos a ver ¿Cuál es mejor? ¡Vamos a comparar! Sopa caliente de calabaza Sopa caliente de calabaza Sopa caliente de calabaza Sopa caliente de calabaza Vamos a ver cuál es mejor Delicioso helado frío Delicioso helado frío Delicioso helado frío Delicioso helado Oh, helado frío Me refresca Miam, miam, miam Miam, miam, miam Me encanta Me encanta Lo frío es mejor que lo caliente Un caliente o frío Frío o caliente Vamos a ver cuál es mejor Frío, frío, frío Frío es mejor Caliente, caliente, caliente Caliente es mejor Frío, caliente El frío es mejor Frío, caliente El frío es mejor Caliente, muy caliente Oh, muy frío Caliente, muy caliente Oh, muy frío Los extremos no son buenos Refréscate si hace calor Caliéntate si hace frío Sí, sí, sí Así todo saldrá bien Me siento genial Caliente y frío Ambos son geniales Oh, muy frío Helado frío Pistec caliente Me gusta tanto lo frío Como lo caliente ¿Cuál prefieres tú? Por favor, uno a la vez Hola, hola, bienvenido Un otito hamburguesa Ven, te voy a recargar Con una rica salsa Hola, hola, bienvenido Hora de poner la salsa Neo te ayudará Hey, yo, hey, yo, hey Gluc, 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 gluc gluc Gluc, 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 gluc Gluc, 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 gluc Gluc, gluc, gluc El outito lleno está con rica salsa ¡Hasta luego! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido un otito dola! ¡Ven, te voy a recargar con un rico jarabe! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Hora de poner un jarabe! ¡León te ayudará! ¡Hey, oh, hey, oh, hey! ¡Clug, glug, 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 glug! ¡Clug, glug, 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 glug! ¡Clug, glug, 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 glug! ¡Clug, glug, 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 glug! ¡El otito lleno está con cinco jarabe! ¡Hasta luego! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido un otito joto! ¡Ven, te voy a recargar con una rica crema! ¡Clug, glug, 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 glug! ¡Clug, glug, 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 glug! ¡A todos les encanta! ¡Qué rica crema! ¡Ah! ¡No fue mi intención! ¡Está bien! Pon solo un poco, por favor. ¡Ok! ¡Neo! ¡Hora de pensar en grande! ¿Neo es veterinario hoy? El teléfono no para de sonar. Parece que muchos bebés animales necesitan ayuda. Neo escribe sus nombres. ¡Autobús de rescate de animales! ¡Es hora de partir! Las ruedas de la ambulancia girando van, girando van, girando van. Las ruedas de la ambulancia girando van por toda la granja. ¡Oh! ¡La vaca enferma está allí! ¡Vamos, vaca! ¡Súbe del autobús de Leo! ¡Ah! ¡Jejeje! La vaca en la ambulancia dice mu, mu, mu. Mu, mu, mu. ¡Mu, mu, mu! La vaca en la ambulancia dice mu, mu, mu. Por toda la granja. La oveja en la ambulancia dice bebe be, bebe be, bebe be La oveja en la ambulancia dice bebe be por toda la granja Las ruedas de la ambulancia suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ruedas de la ambulancia suben y bajan por toda la granja ¡Cuidado, Grace! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mamá Pato se desmayó! ¡Leo, Grace, ayúdenla, por favor! Los patos en la ambulancia dicen cuac, 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 cuac Los patos en la ambulancia dicen cuac por toda la granja El autobús ha llegado, pero el ratoncito es tan pequeño que nadie puede encontrarlo ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Oh, no! ¡Mío! ¡Está detrás del autobús! ¡Ve a buscarlo! ¡No te vayas todavía! ¡Espera! El ratoncito va corriendo y dice chi, 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 chi El ratoncito va corriendo y dice chi, 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 por toda la granja ¡Ah! ¡El ratoncito! ¡Aquí está! Mío, revisa cuidadosamente al ratoncito ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una fractura! No te preocupes, el doctor te vendará Las ruedas de la ambulancia girando van, girando van, girando van Las ruedas de la ambulancia girando van por toda la ciudad, por toda la ciudad Mío y Grace llevan a todos a salvo al hospital ¡Sí, Mío! ¡Gran trabajo! ¡Bebé vaca! ¡Mu, mu! ¡Bebé oveja! ¡Bebé! ¡Bebé oveja! ¡Bebé pato! ¡Cuac, cuac! ¿Y el bebé ratón? ¡Ah! ¡Chi, chi! ¡Sí, Mío! ¡Guau! ¡El bebé ratón! ¡El camión de bomberos elefante de Neo es impresionante! ¡El camión de bomberos está aquí! ¡Tengo una misión! ¡Tú, tú, a tu, a tu, a tu! ¡Aquí voy! ¡Tú, tú, a tu, a tu! ¡Camión de bomberos! ¡Oh, no, no, no! ¡Peligro, peligro! ¡Aquí voy el valiente bombero! ¡Estoy aquí para apagar el fuego! Increíble, rocío, agua con la manguera Yo So-To, el fuego se apagó ¡Gracias, chicos! ¡Oh, no, no, no! ¡Peligro, peligro! ¡Ya me monta Greg! ¡Excavadora! ¡Tengo una misión! ¡Dú, dú, guadú, guadú! ¡Aquí voy! ¡Dú, dú, guadú, guadú! Aquí voy, la valiente excavadora Estoy aquí para apagar el fuego Cabo la tierra con mi brazo Y ojojo, el fuego no puede pasar ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, no, no! ¡Peligro, peligro! ¡Oh! ¡Hay otro incendio! Aquí voy, el valiente bombero Estoy aquí para apagar el fuego Rocío, agua con la manguera ¡Oh, no necesitamos ayuda! ¡Helicóptero! ¡Tú, dú, guadú, guadú, guadú! ¡Helicóptero! ¡Tú, dú, guadú, guadú! ¡Tengo una misión! ¡Tú, dú, guadú, guadú! ¡Aquí voy! ¡Tú, dú, guadú, guadú! 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 Oh, hay humo negro ¿Hay un incendio? ¡Sí, Neo! ¡Soy un bombero!